Bueno, un uso básico podría ser tener una tabla de clientes, por ejemplo, ¿vale? El Excel está organizado en filas y columnas y cada fila, cada celda tiene un nombre. Por ejemplo, esta es la celda D1 y esta es la F4. Entonces yo puedo cambiar el tamaño de las columnas y escribir, por ejemplo. Código, NIF, Apellidos, Nombre, Dirección, Código Postal, Población y Teléfono, por ejemplo. ¿Te vas pinchando a clic en cada una de las celdas? No. ¿No lo escribes directamente y te va pasando todo? La tecla mejor del ordenador puedes darle con el ratón, pero lo mejor es darle a tap. Le vas a tap y va pasando de celda a celda. Sí, pero ya aquí, no, te pasa a esta que está vacía, también le puedes dar con la flecha. ¿Vale? Te puedes mover por toda la hoja de cálculo. Aquí metes datos. Juan, si no te cabe, le puedes hacer doble clic a la línea que hay entre dos columnas y se ajusta solo. ¿Vale? Doble clic a la línea que hay entre dos columnas y se ajusta solo. ¿Se ajusta al tamaño máximo que tenga el contenido? Dirección. Dime, dime. Si yo quiero modificar, ¿modifico aquí arriba o modifico en la celda? Le das a la celda, esto ya veremos para qué. Lo puedes modificar aquí, pero da igual. Vale. Le puedes hacer doble clic y escribir lo que tú quieras. Ah, tienes que hacer siempre doble clic. ¿Una sola o no? Si estás en una celda y escribes, borras todo lo que había. Ah, porque eso es lo que me ha pasado. O sea, o hago doble clic, clic y ahí modifico todo o como es. Si haces doble clic, se te pone el final para que añada. ¿Vale? Vale. Y si no haces doble clic, si haces un clic y escribe, te borra todo lo que había. Vale. Y así puedo ir metiendo todos los datos que yo quiera. Fíjate, si por ejemplo, ya he escrito este pone y escribo otra vez la E, me sale del tirón. Y no tengo que volver a escribir. Le doy aquí al tabulador y ya está. Vale. ¿Le das al? Tap. Siempre tap. Para moverte hacia la derecha. Esto te vale para cualquier programa. Voy a meter dos o tres personillas. Me voy a meter yo mismo. Me voy a meter yo mismo. Me voy a meter yo mismo. Ese me sale. Lo puedo coger y arrastrar o más fácil hacer doble clic. Y ya se me va del tirón. Y ya se me va del tirón. Negro. Blanco. Vamos a ponerlo bonito. Puedes seleccionar varias celdas pulsando en una y arrastrando. ¿Vale? La primera siempre donde empieza se queda en blanco. Pero sigue estando seleccionada. Entonces tú le puedes poner en la pestaña inicio. Tienes aquí dar formato como tabla. ¿Vale? Y tienes un montón de estilo chulo para ponerla bonita. ¿Vale? ¿Qué te parece? Rápido, rápido. Entonces, en inicio voy a donde dice formato de tal. Y el botón de deshacer, que para mí es este. ¿Te equivocas? Le da. Dar formato como tabla. Lo bueno de darle formato como tabla es que además te salen aquí unas flechas. ¿Vale? Tú con las flechas puedes filtrar u ordenar. ¿Vale? Por ejemplo, ordenar de A a Z. Te la ordena por el apellido. ¿Vale? Puedes, por ejemplo, filtrar para que solo salga la gente de... No, es que he puesto los códigos postales distintos. Voy a poner este igual. Si quiero, puedo mostrar solo la gente de Estepona. ¿Vale? Que tiene este código postal. Y me filtra los datos. Esto es como una pequeña base de datos. ¿Vale? Y el otro que venía, ¿en dónde quedó? ¿El qué? Eso. No, no se va. Solo lo filtra. Tú le dices, ponme solo de Estepona. Ya está. Eso es para emplearlo en la pantalla. Si yo quiero, pues... Le doy aquí, imprimir. ¿Solamente esto? ¿O tengo que imprimir todo lo que tengo? No, no, no. Tú ahora mismo le puedes dar archivo, imprimir y te imprime eso nada más. Vale. Pero imprimir tiene una lección. Bueno. Y ahora, si quiero volver a obtener todo lo que tengo. Le das aquí al filtro y le dices, no quiero filtro. Seleccionar todo. Borrar filtro. Y te lo deja como está. Vale. Y aquí ordenar igual. Lo puedo ordenar por apellidos. O... O... Y si no quiero ordenar, ¿qué? ¿Mmm? Lo puedo ordenar al revés. Al derecho. Y si no quiero ordenar, ¿qué? Le saco filtro, ¿no? Intra el texto. Me lo deja ordenado. Si quiero ordenar por... Pero si no lo quieres ordenar, ¿qué haces? Por código postal. Cambio y ordeno por otra cosa. Y solo se me queda lo último. Que lo quiero ordenar por NIF. Pues lo ordeno por NIF. Pero cambia todo. Cada... Cada... Digamos. Cada fila cambia de sitio entera. Eh, vale. Que no te mezcla los datos. No. Esto es una utilidad. Eso cuando le das...